Nadie, el morro que trae huevo duro como refrigerio Si cierto, esa madre apesta pero apesta duro eh Pop mi amigo saca 5.7 en un examen y yo saco 5.8 Recuerden que yo J.H. no estoy para gente como tu Gente como tu Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte Porque si no eres fan de Kuno Cuando alquilaste la cancha a las 19 y tu amigo te cancela a las 18.50 Escuchame, escuchame Escuchame ¿Tenés descargado Mercado Libre en el celular? Si Entra Mercado Libre, en el buscador pone Disfraz de astronauta Comprate un disfraz de astronauta Atate con soga en el medio de mis dos piernas Y haceme una caminata lunar en la bolsa de los títulos Juanjo Mi hermano y yo tenemos hambre Mi madre Reproduce este sonido durante 10 segundos donde sea que estés y ve como reaccionan las personas Reproduce este sonido durante 10 segundos donde sea y ve como reaccionan las personas A ver A la madre ¿Por qué me envían esto otra vez hermano? De verdad que me voy a enojar Solo es un profesor de la U ¿Qué puede pasar? No puede pasar nada No hermano Amor te mando los apuntes en la tarde y para ti ya no hay tarea La velada 3 o mundial de globos ¿Qué me da más hype? ¿Un reverse-reverse o un Amoranz Mayichi? ¿Grefg este combate es de la velada o del mundial de globos? ¿Qué? No entiendo tu pregunta, es de la velada obviamente En la velada 3 El mundial de globos ¿Qué bendición? No entendí nada y la verdad yo sé que ustedes son demasiado cracks y me lo van a decir acá en los comentarios ¿Qué es miedo hermano? Esto puede terminar muy mal Bueno, creo que todos nos fuimos baiteadísimos Opa, acabas dos bash y ya puedes quitar el horario Eh, llevo desde septiembre queriendo hacer esto Compadre, ¿cómo te digo que el fracaso o te sigue a todos lados? Estoy muy sucio, el hedor del fracaso no desaparece Por este tipo de cosas es que yo no maduro Reduzca la velocidad Ay Dios, por favor, este tipo, este tipo, Dios Entrando al colegio Turno mañana Ya es primavera Ay, tanto frío que estoy temblando Turno tarde Si es cierto, el mero infierno Cuando salgo a comer con un amigo y pago todo yo Mis pesadillas cuando duermo con los audífonos puestos Ojito, eh, que canta perfecto Te dijiste claramente Hermano, no te imaginas lo que acaba de entrar en mi mente Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo Yo exponiendo sin saber una De qué trate La maestra me pregunta de repente sobre el tema Y bueno, tu canción, Iron Kibafo Tiene más de 140 millones de visitas Si, She Don't Give Up For Si, tiene unos par de millones de reproducciones ¿Y a usted qué le pasa al Renato distraído? Eh, no, estoy escuchando a mi compañero que es muy profesional ¿Quieres decir algo? ¿Tiene algunas palabras? No, 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 estamos lindos Estamos lindos Escuchando ahí el éxito de She Don't Give Up For Si, She Don't Give Up For Perdón, es que me confundí con Dua Lipa Que es Iron Kibafo, ¿cachai? Llega Semana Santa Otros animales Z, 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 Z Los peces Salgo sé que puedo, hermano, literal Vas a copiar en una prueba Ya, weón, esto es lo que vamos a hacer en la prueba Si yo me toco el oído derecho va a ser A Si yo empiezo como a rascar la mesa es D Si doy vuelta a la hoja es C Y por último, si levanto la ceja es D ¿De acuerdo? Sí, ya, estamos ahí No, aprueban fijo, eh Ya, weón, acuérdate Tremenda técnica Ya, ya, dos paléxito Ya, chiquillos, antes de comenzar las pruebas Vamos a hacer unos cambios de puesto así Así que, Josefina Prado, siéntese atrás de su compañero Déjame, por favor No Me quiero reventar el hoy Oye, ¿y tu novia? Ah, ella se fue Hoy, y mi madre falleció A mi padre lo deportaron Pero tengo la camioneta ¿Y es algo? Sí, lo es Todo el mundo dice que los mejores científicos están en Estados Unidos Pues no tienen ni puta idea Los mejores científicos son de Trinidad y Tobago Y punto A ver, ¿pero por qué? De verdad, Diosito Yo me pongo a pensar ¿Por qué algunas personas no les diste neuronas? ¿Qué piensas de las personas heterosexuales? No, pues pienso que... Jejeje De cada quien es libre, ¿no? La decisión que uno toma Ya, la opinión de los demás, pues, viene valiendo, ¿no? Exacto ¿Tienes algún familiar que sea heterosexual? No, hasta la fecha, que yo sepa, ¿no? No Entonces, la pregunta es ¿Tú qué eres? Pues así como Diosito me mandó, hombre Y así nomás ¿Pero te consideras heterosexual? No A este tipo le falta demasiada, pero demasiada educación sexy Si salgo en los créditos, la maestra de inglés se fijará en ti ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡Suscríbete!